En Wittaka cocinamos tuppers y los vendemos online, entonces desde el punto de vista del cliente lo que consigues es comer bien todos los días con el mínimo esfuerzo. Al final lo único que tienes que hacer es meterte en la web, elegir qué tuppers quieres, pagar, elegir el día que lo quieres recibir. Llegan los tuppers a tu casa, los metes en la nevera y cuando tengas hambre los calientas tres minutos en el micro y tienes la comida. Efraín y yo nos conocimos porque vivíamos en el mismo colegio mayor y estudiábamos en la misma universidad. Vinimos a Madrid con 18 años y empezamos a estudiar los dos ADE. Lo típico, acabamos la carrera, empezamos a trabajar, trabajamos un montón de horas y llegábamos a casa a las ocho o nueve de la noche. Lo último que nos apetecía era cocinarnos la cena de ese día y la comida del día siguiente. Tampoco queríamos estar comiendo fuera todos los días, de menos del día o lo que sea porque al final te gastabas un dineral. Y aparte, acabábamos comiendo una ensalada, un sándwich de la máquina o cualquier cosa. Justo coincidió que en medio de la universidad él empezó a cocinar cuando se fue a un piso. Empezó a cocinar, cada vez cocinaba más, le encantaba y acabó en Masterchef. Estuvo durante seis semanas en Masterchef y de ahí pasó a hacer prácticas con Jordi Cruz durante un mes. Estuvo un mes en el restaurante de Jordi Cruz y vio cómo utilizaban la técnica de conservación con el vacío en la alta cocina. Allí vio que cocinaban el lunes un montón de salsas, de prelaboraciones que después envasaban al vacío y iban sacando los menús durante toda la semana. Entonces me llamó y me dijo, oye, esta gente en un restaurante de dos estrellas Michelin están haciendo prelaboraciones, envasándolas al vacío y sacándolos durante toda la semana. ¿Por qué no lo hacemos nosotros en nuestra casa? Cocinamos el domingo, nos envasamos al vacío en raciones individuales y nos lo llevamos a trabajar. Yo le dije, va a estar bueno porque al final los típicos platos preparados que había probado en mi vida nunca estaban muy allá y desde luego no era algo que quisieras comer todos los días. Me dijo, sitio, va a estar buenísimo porque lo hacemos en un restaurante de dos estrellas Michelin, si la comida está buena en nuestra casa, luego va a quedar perfecta. Le dije, pues si está bueno lo vendemos. Y nada, así empezamos. Empezamos a hacer pruebas, estuvimos tres meses haciendo pruebas en su piso de estudiantes, tres meses después que nos comimos, pues eso, unas suelas de zapato que, vamos, no se las recomiendo a nadie, pero tres meses más tarde pues habíamos llegado a una serie de platos y tal que nos gustaban, que creíamos que podíamos sacar al mercado y que podían gustar. Entonces, así abrimos la primera semana con un cuestionario de Google Docs. Tuvimos siete pedidos de siete amigos diferentes, que bueno, unos valientes que se atrevieron a probar la comida y de ahí, nada, en tres meses teníamos treinta pedidos, estábamos cocinando en su piso de estudiantes con bombonas de butano, con paelleros, con ollas gigantes. Nos tuvimos que acabar comprando una envasadora de vacío industrial que cada vez que la veía el portero del edificio pensaba que estábamos haciendo breaking bad allí. Así que, bueno, paramos y dijimos, oye, vamos a montarlo en serio porque hemos crecido muy bien, hemos demostrado que podíamos sacar un producto al mercado, que ese producto tenía recurrencia, que la gente repetía y repetía mucho, que además la gente cuando lo olía en el trabajo le preguntaban a sus compañeros, oye, ¿qué es eso que te estás comiendo que huele tan bien? Y entonces se lo recomendaban y podíamos ganar clientes boca a oreja sin invertir nada en marketing. Así que dijimos, oye, puede ser un negocio que tiene sentido, vamos a dar el siguiente paso. Y pedimos dinero a nuestros padres, pedimos, bueno, treinta y cuatro mil euros en total, o sea, diecisiete mil euros cada uno y montamos la primera cocina. En la primera cocina, teniendo unos setenta metros cuadrados, lo que era el obrador entero, incluyendo oficina, incluyendo todo. Y bueno, ahí teníamos que demostrar que podíamos escalar un poco, o sea, crecer más, pasar de treinta pesos a cien, que podíamos conseguir que gente que no nos conociera de nada nos pidiera y que además la recurrencia se mantenía, que el producto se mantenía y que todo iba bien, vamos, y que podíamos ser rentables en ese local pequeñito, estando los dos solos. Entonces nada, pues estuvimos un año desde enero de 2015 a enero de 2016 haciéndolo todo, haciéndolo repartos, cocinando, montando la empresa, por así decirlo, la web, haciéndolo todo, hasta que conseguimos ser rentables. Trabajábamos un montón de horas, entre setenta y ochenta horas a la semana, repartíamos también y de ahí, pues cuando fuimos rentables dijimos, oye, vamos a contratar a un jefe de cocina, a una persona en cocina que nos quite parte del trabajo operativo, que pueda dedicarle su día a día, todos los días a cocinar y que nosotros podamos pensar, ir pensando más en negocio. Entonces contratamos a un jefe de cocina, Manu, que sigue con nosotros hoy en día, sigue siendo el jefe de cocina, tuvimos mucha suerte con él y nada, empezó pues eso, a cocinar, a hacerse cargo de la cocina, nosotros hablamos, llegamos a ese punto y dijimos, oye, ha estado muy bien lo que hemos hecho, hemos llegado nosotros solos a pulmón hasta aquí, trabajando un montón, esforzándonos un montón, pero lo que nosotros queríamos era montar una empresa mucho más grande de lo que éramos hasta ese momento y crecer mucho más rápido de lo que habíamos crecido hasta ese momento. Un momento en el que dijimos, oye, ¿qué necesitamos para crecer mucho más rápido de lo que hemos hecho hasta ahora? Y al final eran cuatro cosas, necesitábamos equipo de marketing que nos complementase, nosotros no teníamos ni idea de marketing, necesitábamos a alguien que supiera de marketing, que pudiera decir, oye, vamos a gastarnos el dinero aquí, esto aquí, esto aquí, necesitábamos dinero para poder gastarnos porque nunca nos habíamos gastado nada de dinero, necesitábamos equipo técnico, al final nosotros no teníamos ni idea de tecnología y hemos estado, pues eso, sacando una web con un programador de Burgo, o sea, perdón, con un programador de Vietnam, con un diseñador de Burgos y era sin sentido, estaba todo liadísimo y era imposible avanzar. Entonces, después, también, pues eso, todo lo resumíamos y que necesitábamos, pues, dinero para poder pagar a esta gente y dinero para poder empezar a gastar dinero en marketing, que hasta ese momento habíamos crecido invirtiendo cero euros en marketing. Y entonces, pues buscábamos fuentes de financiación, no queríamos volver a pedir dinero a nuestros padres porque era dinero que sabíamos que íbamos a tener que devolver así o sí, no queríamos deberle dinero al banco porque, bueno, no sé si era peor que nuestros padres, no queríamos que esto acabara y tener deudas de, oye, mira, pues lo hemos intentado y encima voy a tener que estar diez años pagando la aventura y, bueno, así dimos con las rondas de inversión, con el Venture Capital, los Business Angels y empezamos a leer. Al final nosotros casi todo lo que hacemos lo hacemos por primera vez. Nosotros, yo trabajé durante ocho meses durante un año por cuenta ajena y, pues, todo lo que hacemos lo hacemos de primeras. Con lo cual tenemos que leer un montón mientras hacemos, o sea, aprender mientras lo haces. Con lo cual, pues eso, leímos un montón, leímos todos los libros que había o que encontramos de Venture Capital, de Rondas de Inversión y tal, y llegamos a uno de Luis Martín Caviedes que se llamaba Tires una Startup. Y en ese libro él contaba cómo eran las empresas en las que él invertía, las empresas que a él le gustaban. Y todas, bueno, tenían una serie de características que nosotros compartíamos, pues. Le gustaban las empresas que invertían todo el dinero de una forma hiper eficiente, que no se gastaban ni un solo euro si no se había pensado tres o cuatro veces y que demostraba que con pocos, recursos, que demostrasen que con pocos recursos podían hacer mucho. Entonces, nosotros, pues, era tal cual. Con súper poco dinero habíamos demostrado que podíamos montar un negocio que se sostenía, que, pues, nos daba de comer a tres personas y tal. Y, aparte, pues, contaba anécdotas. Él había invertido en Privalia, contaba que en Privalia para poder sacar fotos, o sea, el cuarto de fotografía era compartido con el cuarto de baño. Entonces, cuando se estaban haciendo fotos de producto, no se podía entrar en el baño. Y una vez fue allí y que, vamos antes de invertir, que estaban con la puerta que no se podía entrar al baño, entonces tenían que ir al baño del bar. Y, bueno, pues eso, anécdotas así. Nosotros que teníamos cosas parecidas. Al final teníamos todas las cajas apiladas por las paredes y por los pasillos porque no teníamos almacén, no había espacio para guardar todas las cosas que teníamos y era todo muy cutre. Entonces, bueno, dijimos, oye, tenemos que llamar a este hombre y que venga aquí a verlo porque es exactamente todo lo que le gusta, o sea, somos exactamente todo lo que le gusta y hemos hecho todo exactamente tal y como él escribe en el libro. Y lo llamamos, bueno, lo llamamos, le mandamos un mail, no lo conocíamos de nada, un mail a la puerta fría, en el que le contábamos nuestras métricas de negocio, le contábamos cómo habíamos crecido, le contábamos que éramos rentables, cómo habíamos gastado más o menos el dinero y le invitábamos a venir a que nos conociera porque sabíamos que le iba a gustar. Vino y, evidentemente, pues le encantó, le encantó y nos dijo, oye, mira, a mí esto me interesa, después vino su hermano, José, que es con quien tenemos más relación y, nada, acabamos cerrando una ronda de 300.000 euros ya en septiembre de 2016. De ahí conseguimos irnos a una nave ya, pues, bueno, es una nave, un local mucho más grande, con una cocina mucho más grande, contratar más equipo, empezar a gastar dinero en marketing, contratar, bueno, equipo de marketing, todas estas cosas que nosotros pensábamos que necesitábamos. Un año más tarde, en septiembre de 2017, habiéndonos cambiado de local, habiéndonos incorporado ya a 30 personas, habíamos conseguido crecer un 700%, estábamos haciendo ya más de mil pedidos a la semana, más de 6.000 comidas por semana y, bueno, las cosas habían ido muy bien, habíamos cumplido con todo lo que nos habíamos planteado y estábamos encantados. Vendemos unos 9.000 tuppers a la semana, algo más de 9.000 tuppers a la semana, repartidos en unos 1.350 pedidos. Crecemos, la verdad, es que bastante rápido, aún entre 18 y 20% mensual y, bueno, realmente hay pedidos que son más grandes y sabemos que son para más personas, pero no sabemos exactamente cuántas son, entonces, bueno, pues sabemos que mínimo a 1.350 personas estamos dando de comer todas las semanas. Que valore muy bien los riesgos que va a asumir, al final nosotros empezamos de cero, entre comillas, pero sí, pero porque también, pues oye, teníamos muy poquito riesgo, al final nosotros no teníamos familia, no teníamos hijos, no teníamos obligaciones realmente, a mí, además, pues mi familia me podía echar una mano en caso de que las cosas saliesen mal y el mayor riesgo era volver al mercado laboral un año más tarde, después de haber fracasado, pero aprendido. Entonces, bueno, me lo podía permitir, era un riesgo que pensaba que no era muy grande y que, además, tampoco tenía en ese momento un trabajo que fuese el trabajo de mi vida, entonces, pues el cambio tampoco iba a ser muy traumático. Yo me lo pensaría dos veces, es súper duro, es muy duro, vas a trabajar un montón de horas, vas a tener que equivocarte muchas veces, vas a generar muchísima frustración y, bueno, yo me lo pensaría dos veces antes de empezar, pensaría si de verdad lo quiero y pensaría si estás dispuesto a asumir los riesgos que vas a tener que asumir y si tienen sentido esos riesgos con el posible resultado.